Uno de los peores días de mi vida. Gracias a mi mamá. Es extraño. Es extraño, en verdad. Pensé que íbamos a vivir sin abrazos. Sin vernos. Después de que se dio a conocer mediante un comunicado que Susana dos amantes había sido diagnosticada con una enfermedad terminal en el páncreas, ahora su hija, la chica dorada Paulina Rubio, rompió el silencio respecto al estado de salud de su madre. Con mucha esperanza, la cantante manifestó a través de una entrevista para el programa matutino de Televisa Hoy, que tanto Susana dos amantes como toda su familia están con muchas ilusiones de que todo se resuelva favorablemente. Paulina comentó que su mamá está en sanación, que su mantra de hecho así es. Con sus propias palabras, Paulina comentó. En sanación. Mi madre está en sanación. Mamá sana, mamá sana, mamá sana. Y ese es mi mantra. Gracias por tanto amor y por darme la oportunidad de trabajar y de estar aquí presentes. Los amamos muchísimo. Gracias por sus plegarias. Gracias por este momento. Nos vemos en los conciertos. Solo quiero decirles que los amamos. Son nuestra familia. Muchas gracias. Hace unos días, mediante un comunicado publicado en la revista ¿Quién? Se dio a conocer el estado de salud de la primera actriz, Susana dos amantes. En este se mencionaba que Susana ya estaba recibiendo tratamiento para la enfermedad terminal que le fue diagnosticada en el páncreas. Ella está recibiendo un tratamiento ambulatorio en el hospital Mount Sinai, en la ciudad de Miami. Esto porque Paulina Rubio se encuentra en Estados Unidos al hacer varios conciertos, junto con Alejandra Guzmán en una gira. Este comunicado está firmado por Enrique Rubio, hijo menor de Susana dos amantes. En este texto también se podía leer. Sus hijos, sus nietos y toda su familia están unidos y enfocados en su recuperación, con plena confianza en el equipo médico que la asiste y que cuenta con la máxima experiencia en este tipo de c*** hacer. En las últimas semanas, el nombre de Paulina Rubio se ha hecho tendencia por los múltiples conciertos que ha realizado al lado de Alejandra Guzmán. De hecho, a través de la entrevista con el programa Hoy, Paulina habló de esa enemistad que siempre la ha caracterizado junto a la rockera. Acerca de toda esta situación, Paulina Rubio mencionó... Creo que cada vez estamos mejor. No, de verdad, no somos fake. Estamos haciendo las cosas por amor. A veces estamos bien, a veces estamos mejor. Eso es lo bonito. Finalmente, la cantante mencionó estar muy emocionada y contenta con todas las presentaciones que tiene pactadas junto a la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán. Sobre esto, Paulina destacó... Fue muy bonito. Alejandra está increíble. Creo que los fans dan todo y nosotros queremos dar más. De esta manera, Paulina indirectamente da a conocer que seguirá adelante con los planes de su gira y los conciertos. Con Alejandra, al menos por Estados Unidos. Esto a pesar del delicado estado de salud de su madre. Tras ser diagnosticada con esta enfermedad terminal, Paulina confía plenamente en que su mamá saldrá avante de esta situación. Obviamente, la chica dorada no ha sido la única en expresar su apoyo incondicional a Susana Dosamantes. A través de una entrevista, Maribel Guardia también se pronunció al respecto y, por supuesto, le deseó a Susana una pronta recuperación. Con sus propias palabras a través de una entrevista para el programa Ventaneando, Maribel Guardia comentó... Le deseo lo mejor a la señora Susana. Dios la bendiga. Para toda su familia, mis respetos y bendiciones para todos. En esta misma entrevista, Maribel Guardia recordó lo complicado que es tener a un familiar con este tipo de enfermedades. Y es que debemos de recordar que, tristemente, la mamá de Maribel Guardia partió de este mundo por una enfermedad. Igual a la que tiene Susana Dosamantes. Sobre este tema, Maribel comentó con sus propias palabras lo siguiente. Yo lo viví con mi mamá. Ella murió de c*** cuando yo solo tenía 9 años de edad. Fue muy doloroso para mí. Estaba muy chiquita. Es una enfermedad que a todas las personas que la padecen, pues lo que los deseas es que Dios les bendiga. Que las acompañe y que nunca pierdan la fe porque sí existen los milagros. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.